¡Bien, dale! ¡Ale, chesos! ¿Querés? ¡Gracias! ¡La pelota, rústico! ¡Atrás! 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 La rompió y se le bajó una rayita ¡Converte! ¡Cuidado! 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 ¡Cidado! ¡Cuidado! ¡Santi! 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 ¡Puede la mano! ¡Puede la mano! Tenés la mano corriente. Dale, pues. Dale, dale. Dame, dame. Quiero mostrarle a las caderas. Están ahí volteando, ¿no? ... ... ... ... ... ... Ahí encontró el empanero. 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 ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Hola! ¡Dale! Digamos que me andan bien y sabía que no era así ¡No me sigan los brazos! ¡No me sigan los brazos! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡No me sigan los brazos! ¡No me sigan los brazos! Acérdate. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cat posto! ¡Están perdidos! ¡Bien! 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 Ahí está López, ahí está López. 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 López, ahí está 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 ¿Ese lo dijo? Sí ¡Linda Marco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Barrote! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Llego casi 30 minutos y me queda una línea. El primer línea casi que ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Penal! ¡Penal! ¡Amarilla! 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 ¡Amarilla, flaco! ¡Penal, amarilla! ¡Penal! ¡Amarilla! ¡Penal! ¡Penal! ¡Sacando la tarjeta! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo veo zapatillas... ...y mejor no que no... ...y digo, ¿por qué? Mirá, ahí estoy... ...ahí estoy en blanco... ...estoy sin cosas, no se paga todavía... ...y la roja, la pestañera... ...y aguanta, 2 minutos... ...y tuve ese loco... ¿Dónde fue tu? ¿Dónde terminó? Tuve 28 minutos... ...ya... ...ya... ...38 minutos quedó... ...el parado que el primero recibo de esa arma es casi de 22 minutos... ...más de 16 que tengo acá... ...me quedan 2 minutos... ¡CABA! ¡CABA! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale, ale, ale! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Eso que te digo Lili, por eso tiene que filmar antes, cosas. ¡Gracias! 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 Para saber cómo funciona, cuáles son los tiempos, para ir viendo. Si vas y compras una de 50, no hay medio problema. ¡Mendido! ¡Mendido! Y me discutí, pelotudo. ¿En ⅛ el del defeat? ¡Lo son las llaves de la habsita que se han desarrollado por ahora de laguera. ¡Síreruy, Brandende! ¡Estarle! POR personell thatís el ataque diálogo. ¡Sí! ¡Istarle! ¡Regular! ¡Pues saltos overly 많osamente! ¡Está bien! 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 ¡Suscríbete! Otro acá, otro acá. ¡Bien! ¡Bien!!! ¡Bien, defiende, vamos, vamos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Correle a la mochila si querés, no hay problema! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¿Cómo está? ¿A qué? al partido no, para que? le damos pausa si lo que esta consumiendo es la pantalla el zoom y el zoom tambien? si, por ahi si ya le he dicho que no lo mueva mas la camara por eso estaria bueno que viera el partido dale 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 paro en la instalación por otro lado ¡Suscríbete! 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 no, no perdí la... no se que ha convertido ha hecho 3 tries, no se que han convertido 1 19 19 a 10 y convierte no ¿se convirtió? sí ¡Vale! 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 ¿Qué es eso? No tenemos control de pelé ¿no? Por todo Jugamos a lo que ellos quieren que juguemos ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Bien! ¡Bien, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Bien! ¡Ahora! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Se quedaron con sobrefirmar partidos? ¡Vamos! 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 Tiempo ¡Tiempo! ¡Hacen favor Chino! Que se vaya del otro lado... ¡No lea lo mismo! ¿Qué hiciste eso? ¿Qué me da lo hice? ¿Está bien? ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Mas adelante! ¡No! ¡Más adelante! ¡Abajo! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya nos deja! ¡Así sonidos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos jugando! ¡Vamos! ¡Vamos jugando! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? No entiste nada vos, ¿no? 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 No entiste nada vos, no entiste nada vos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Muchas personas! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Viladrián! ¡Empedín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Neto! ¡Vamos y juegas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!